Las rutas nocturnas del servicio transporte Vaibem extenderán sus servicios este lunes 20 y martes 21 de febrero para las personas que asistan al Carnaval de Mérida, ya sea a trabajar o a divertirse. Cuenten con un medio de transporte seguro para llegar y salir del recinto ferial de Ishmatkuil. El Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial recordó que estos trayectos nocturnos están disponibles de miércoles a sábado. No obstante, para responder a la demanda que generan las fiestas carnestolendas en la capital yucateca funcionarán el domingo de bachata, el lunes regional y el martes de batalla de las flores. La dependencia estatal precisó que las rutas nocturnas tienen una tarifa de 15 pesos y el pago se realiza de manera electrónica con la tarjeta inteligente Vaibem, esto con el objetivo de que los viajes sean más ágiles y seguros al eliminar el uso de efectivo y distracciones para los operadores, quienes únicamente se encargarán de conducir.